Yo soy Javier Melero, soy asesor científico y socio fundador de AGEO y agradeceros que nos hayáis invitado a la jornada y darnos la posibilidad de dar el speech. ¿Qué es esto de AGEO? AGEO es un spin-off de la Universidad de Granada. Yo soy profesor desde el año 2002 de la Escuela de Informática, soy ingeniero y doctor en informática y también mi compañero Jorge Rebelle forma parte de la empresa. Los dos somos especialistas en el área de la informática gráfica, realidad virtual, etc. Y desde el año 2002, desde que yo acabé la carrera, estamos dedicados a temas de patrimonio, sobre todo por una cuestión personal, que yo en COU no sabía si hacer arqueología o informática. Y bueno, hago informática y aplicar la arqueología. Mi proyecto fin de carrera era un software que a partir de un fragmento de cerámica automáticamente lo orientaba y reconstruía, sacaba el dibujo arqueológico y el modelo 3D. Estuve en Itálica escaneando en el 2003. Esos son dibujos, no hechos los del centro, no son dibujos que estén hechos a mano, sino que están hechos por ordenador a partir de la pieza. También el dolmen de menga se escaneó con un escáner prehistórico. También he hecho tags, esculturas bastante valiosas que dan mucha información, etc. Entonces, con ese background nos planteamos que no podíamos, que había servicios, estamos hablando que Agio se creó en el 2007, servicios que no existían en el mercado y no era leal desde la universidad a hacer la competencia de empresas que pudieran en un momento dado hacer lo mismo. Entonces, decidimos crear la spin-off junto con otros alumnos. Y uno de los servicios de la spin-off es Backup 3D. Backup 3D lo hemos llamado porque lo que hacemos son digitalizaciones, digitalizaciones como copia de seguridad, documentación precisa y exacta de elementos del patrimonio histórico. Aquí, por ejemplo, podemos ver digitalizando la imagen de Nuestra Señora de la Piedad de Málaga, que en realidad es una reproducción a partir de la copia de seguridad de la original, que ardió en el 31 y se conservaba el molde de escallura. Pero casi mejor que enseñaros fotos, ponemos el vídeo y se ve algunos de los resultados de ese Backup 3D. Las áreas en las que se puede aplicar la digitalización 3D, como sabéis, son muchas. Y la forma de obtener los modelos también son muy variada. Disponemos del escáner 3D más avanzado que hay de Madrid hacia abajo. Para que hay una idea, es el mismo escáner con el que se ha hecho la digitalización del Guernica de Picasso. En imaginería procesional tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, por eso. Es una copia de seguridad. Hacer la digitalización con precisión submilimétrica es algo que no está al alcance ni de la fotogrametría ni de los escáneres de mano, que últimamente se ven porque son bastante económicos, pero que tienen un error bastante superior a las seis décimas de micra que podemos alcanzar con nuestros escáneres de luz estructurados, recién calibrados. Además, aparte del aparato, es importante el conocimiento de las personas que lo trabajan. Es como si para hacer un reportaje de bodas, pues, está la opción de un equipo barato, con lo cual que te hagan las fotos con el móvil, o del amigo que tiene una cámara buena y que te hace las fotos. Ni una cosa ni otra, al final el resultado es igual que un fotógrafo profesional con un buen equipo. Pues esto podría ser el equivalente. Aquí estamos digitalizando, por ejemplo, la famosa talla del Cristo de Mena de Málaga. En todo momento el escáner se sitúa a un metro y medio del original, con lo cual el riesgo de que haya algún accidente o de dañarlo, pues, no ocurre. No es necesario echarle ningún tipo de producto para matar brillos, sino que lo captura todo, salvo el oro. Estas imágenes que se ven forman parte del proyecto Atalaya. Es el portal virtual de patrimonio de la Universidad de Andaluzas. Se han digitalizado varias obras de arte, de la Universidad de Granada, de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de la UNIA. Y se ha creado un portal en la web, que sigue evolucionando, en el que se están incluyendo, pues, obras de arte, esculturas, edificios, restos arqueológicos, etc. De hecho, llevamos cuatro años con este proyecto y ha ido cambiando la tecnología. Empezamos con unos escáneres, ahora estamos con otros. Ya estamos haciendo cosas con fotogrametría. Pero está claro que esta precisión y esta resolución que se obtiene con los dispositivos de captura 3D es, se puede cuantificar, se sabe que un punto que obtienes tiene un error de un milímetro, de medio milímetro, en el caso de los edificios, o de décimas de milímetro. Esto es el castillo de Illora, que se digitalizó en el marco del campo de defenencia internacional Ceibiotic, de la Universidad de Granada. Aquí solo estamos viendo los puntos, no se ha poligianificado. Y esto es en Egipto, en el templo de Tummosis III, bueno, unas pocas tomas, solamente para mostrar unas tumbas subterráneas que existían debajo del templo. Para cada entorno, para cada trabajo, se utiliza el equipo más adecuado. Para un seguimiento de una excavación, a lo mejor no es necesario digitalizar con un escáner, pero para obtener una documentación fiel y precisa, sí. Os he comentado lo de la resolución. No sé si se aprecian en la frente de este cristo los arañazos que produce la corona de espinas. Hasta ese nivel se llega de detalle. A partir de que tenemos el modelo digital podemos hacer muchas cosas. Lo principal es tener la copia de seguridad, pero también se pueden hacer simulaciones de iluminación. Con el templo que se escaneó en Egipto, una empresa española, virtualmente colocó los focos en distintas posiciones antes de iluminarlo, sin necesidad que de desplazarse a Luxor y tirar cables. Pero con la métrica exacta, no algo aproximado o ideal o que haya que escalar, sino con los datos que ha dado el escáner. Se pueden hacer estudios de restauración a distancia, hacer simulaciones de por qué siempre se rompe en el mismo sitio la imagen. Y también impresiones 3D, totales o parciales, a cualquier escala. Y, bueno, reproducciones del original. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, que son geométricamente exactas a las originales. Esto ya no lo hacemos nosotros. Nosotros imprimimos en 3D y luego ya son artistas, velenistas, escultores, los que hacen las tiradas y ya policromas. Nosotros no nos queremos meter en el trabajo de la gente de arte. Nosotros somos informáticos y acabamos donde acaba la ciencia. Y lo último que os comentaba, el portal virtual de patrimonio de la Universidad Andaluza, accesible en la URL que veis allí, patrimonio3d.ugr.es, permite navegar en tres dimensiones sin necesidad de ningún tipo de plugin, utilizando estándares, examinar esculturas simplificadas, 4 o 5 millones de polígonos o edificios. En este caso, por ejemplo, es el patio del Palacio Jabalquinto de la Universidad Internacional de Andalucía. O una cranioteca virtual donde los alumnos pueden ver los distintos tipos de cráneos del ser humano, desde que es homo o incluso antes, desde que era para antropos y astrolapitecus, a la actualidad. En definitiva, que somos ingenieros y doctores en informática de la Universidad de Granada, que nos gusta el arte, que tenemos el equipo más avanzado de Andalucía, con lo cual conjuntamos experiencia y conocimiento, know-how y el equipamiento, que tenemos muchos años de experiencia, ya os digo, desde el 2002, pues creo que ya son 13 años, y que, bueno, queremos conservar y difundir nuestro patrimonio cultural e histórico, y que para lo que necesitáis, pues Google sabe dónde localizarnos, y si no, aquí tenéis la información. Muchas gracias. 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 Gracias.